La identidad de Veracruz está presente en sus artesanías, tan diversas como la cultura de nuestro estado. De manera especial, destacan las que son elaboradas en los talleres al interior de los 17 centros penitenciarios y en el módulo preventivo de 72 horas de Veracruz, y que se ofertan en la tienda de artesanías penitenciarias recientemente inaugurada en Jalapa. Tenemos 35 talleres diferentes a lo largo de todo el estado también. Dentro de los penales hay talleres que lógicamente los tenemos en todos, como es carpintería. Hay otros que ya dependiendo la zona, por ejemplo, Palma lo tenemos en Tantoyuca, Chicontepec, San Andrés, Cozamaluapan. Algunas personas privadas de la libertad ya tienen algún oficio, alguna habilidad para prepararlas, para realizarlas, pero si no también nosotros les brindamos capacitación. Como parte de la reinserción social, los internos hombres y mujeres de los penales tienen así una terapia ocupacional y a la vez una forma de obtener recursos propios, pues lo que se obtiene de las ventas les es entregado. Al salir y como parte de su reinserción a la sociedad, algunos se dedican ya a la elaboración y venta de estos productos. El hecho de que ellos estén internos o dentro de un Cerezo, pues no les impide que ellos puedan proveerse de su propio trabajo. Mucho de esto es parte de lo que es el autoempleo y que el producto de la venta se les entrega a ellos. Que ellos vean que efectivamente sus productos tienen desplazamiento, que sus productos son bien recibidos por la sociedad, como hasta ahorita ha sido, pasan y los ven, les encanta mucho el trabajo que realizan, porque es un trabajo muy detallado, muy bien hecho y la verdad es que representa costos muy baratos. Piezas decorativas, accesorios y prendas de vestir, entre otras, pueden encontrarse desde los 10 pesos en esta tienda ubicada en el pasaje Enríquez Local J2, en el centro de Jalapa, de lunes a sábado en horarios de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Héctor Juans, RTV, más noticias.